Te invito a conocer los programas de posgrado en ciencias forestales, donde podrás desarrollar investigación de frontera en silvicultura y producción forestal para el manejo sostenible de plantaciones y el uso de la madera para la elaboración de productos tradicionales e innovadores. Biotecnología forestal, donde aplicarás herramientas para mejorar la sanidad y productividad de especies comerciales y nativas. Conservación de bosques, donde aprenderás a gestionar, restaurar y proteger nuestros bosques y los servicios ecosistémicos que estos ofrecen. Si te apasiona y motiva la investigación y quieres aprender de un grupo de profesionales reconocidos y orientados a la gestión sostenible de los recursos naturales, visita nuestro sitio para conocer los requisitos de postulación y beneficios de nuestros programas de posgrado.